Tienes unos ojos que me invitan a probarte Piel de duraznillo, corazón de chocolate Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 no Eres un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirena en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? No, 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 no Llévame, anda Llévame a la luna para arriba Llévame Como tú y una Me gusta vivir, me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? Pla, 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 yeah Llévame Llévame a la luna para arriba Llévame Como tú ninguna Llévame 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 a la luna Llévame Como tú ninguna Llévame 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 Como tú ninguna Llévame Llévame ¡Ay, qué rico! Llévame a la luna Llévame Como tú ninguna Llévame Como tú ninguna